hola hola bienvenidos a big left primero quiero hacer una propaganda de los escritos de mi hijo y claro la recomendación viene muy cerca yo soy el papá puedo estar chocho con mi hijo sebastián pero no es así es simplemente que leyendo mi hijo me manda lo que está escribiendo y yo quedo anonadado esto se pasó son los textos extraordinarios como reflexión filosófica política filosofía política entonces ahora tiene un texto que sacó recién que se llama ganó la reacción y pone en duda aquello de que haya ganado la reacción con lo que fue la elección del 7 de mayo de los constituyentes y como el partido republicano está tan grande y esa cosa es extraordinario como análisis de la situación actual de la coyuntura actual y mirando hacia el futuro con muy buen análisis de ciencia política y de filosofía política de antropología llamémoslo así así que lo recomiendo encarecidamente para eso tienen que ir ustedes al canal de mi hijo porque yo no sé pegar los links soy viejo mierda entonces qué pasa ustedes van al canal se va left se va left igual que big left se va left y ahí van a encontrar los links en la descripción de los vídeos van a encontrar los links de los escritos que él tiene tienen varios escritos muy interesantes y a su vez también les hago propaganda por mí mi libro que el libro hablé harto en el vídeo pasado y uno me compró uno entonces yo digo bueno así es la gente de la fachófera uno lee uno va a las librerías es pura cosa progres y yo le decía a mis hijos que están en la universidad les decía bueno sean niños lean no papá dicen los que leen son los progres o sea los progres leen porque si tú vas a una librería son puros libros progres y los que leen son los progres bueno mis hijos leen poco los otros hijos bueno tengo de todo hay lectores y no lectores tengo católicos y protestantes así de los dos de todo tipo para todos los gustos tengo hijos para todos los pero eso otra cosa con respecto a esto de los ríos que crecen este río está en su máximo caudal ahí ven un yo iba a viajar a santiago y nada más que ver en la televisión cuando dijeron lo que se venía antes de que viniera lo que venía yo nada más que por mi concepto de lo que es una isoterma cero las isotermas son como líneas térmicas en la cordillera o cualquier lugar y esta línea térmica cero yo dije si estos tipos están hablando de 3000 metros significa que está el monte la montaña provincia que se ve en santiago en el barrio alto que es la montaña que estado donde están las instalaciones del club deportivo de la católica de ahí para arriba esa montaña yo la subí son 2800 metros es decir esa ni siquiera en la punta de ese monte puede haber nieve lo cual es gravísimo entonces yo pensé dije esto es gravísimo esto viene viene una catástrofe pero en el gobierno no hay nadie que pueda asesorar al señor boric porque son todos ignorantes como lo que sucedió también les digo la verdad yo no estoy cachiporreando que es una cosa de saber historia yo soy experto en historia de chile y en geografía de chile entonces cuando veo en cuando fue el terremoto se produjo el terremoto me desperté y de ahí me hizo unos hueito a la hueito revuelto que si yo y empecé a mirar la televisión y di a la a la bachelet con masticando chicle con una señora una señora que no sé por qué estaba ahí porque no tenía ni idea de nada que era la señora que era la jefa del onemi y detrás estaba el hijo de puta del gran repugnante de los más repugnantes de todos que el tipo francisco vidal del ppd francisco vidal siempre pontifica como que sabe y el hueón si supiera si hubiera leído historia de chile sabría o lee geografía sabría que es los terremotos grandes se producen producen tsunamis y habrían evitado la muerte de más de 500 personas porque dieron la señal de que estaba todo bien bueno he dejado pendiente en mi segundo vídeo de el fascismo porque porque no tengo cómo subir yo tuviera una internet aquí podría estar subiendo todos los días un vídeo pero no puedo es un problema de financiamiento les pido que me ayuden los hueones me compran un libro un libro ya son así que cuesta comprar a más que un objeto físico que se puede regalar es un objeto bello es un objeto que tiene un contenido entretenido de éxtasis de risa de asombro como dicen los comentaristas entonces qué cuesta está como libro barco stop barco stop en mercantil puntocom entonces mañana voy a subir un vídeo porque mañana voy al pueblo paso todos estos avisos a lo del fascismo había cosas que decir ahí por ejemplo que el fascismo nunca inventó los nunca no inventó los que inventaron los campos de concentración fueron los ingleses en la guerra de los boers en Sudáfrica aislando a poblaciones de origen holandés que eran los boers que eran antiguos habitantes de Sudáfrica y en esa guerra que se revelaron contra el imperio inglés británico y los pusieron en campos de concentración de ahí inventaron los campos de concentración los nazis tuvieron campos de concentración por miles y los soviéticos por miles pero los fascistas de italia y los fascistas de españa y de portugal jamás tanto así que la virgen en su aparición en fátima dijo portugal va a estar protegido hasta el fin de los tiempos y cuando uno va a portugal cuando yo fui a portugal hace 40 años era una cosa muy especial muy tranquilo entonces hay sectores del mundo que están protegidos españa ha sido atacada el mundo hispánico que somos nosotros todas estas 20 repúblicas republiquetas estas 20 republiquetas que salieron del imperio español de la corona española que era no éramos colonia sino que éramos provincias de ese rey en en igualdad de condiciones con las provincias con los los villarrey nato y las provincias del los reinos de de la de la de la península entonces el demonio se cebó se cebó con lo que era españa porque la odiaba porque españa fue lo mejor que se ha producido en la historia de la humanidad españa el sobre todo en la dinastía de los asburgo siempre hablo de eso pero bueno qué diablo ahí está entonces también quedé con cosas pendientes en mi relato de parís parís en realidad era un sodoma y gomorra cuando yo vivía en aquellos tiempos era un lo que yo llamé la fiesta del poto para los que no son chilenos el poto la fiesta de la vagina de la vulva de la vagina la fiesta del del de la jodedera de de las relaciones sexuales promiscuas intensísimas y me tocó vivir aquello como espectador no como participante no porque tenía era un cabro de 21 años y lo único que quería era participar de esa fiesta pero las mujeres me rechazaban porque estaba con una aceleración mental y unas deseos estaba sumamente ardoroso en deseo y esa ansiedad las asustaba y finalmente no podía acceder a ni una ni una chilena ni una francesa porque eran muy adelantadas estaba en esa época empezando el feminismo de tercera ola entonces iba a los comedores universitarios de repente se me acercaban unos argentinos tipos buen mozos atlético estupendo los gallos me decían estoy destruido porque ayer hicimos el amor con esta niña francesa y después en la mañana cuando en la mañana yo quería seguir con el idilio me dijo tú ándate nomás ya me servís ya me serví de ti estaba la moda de la simón de buboa y yo tuve también una posibilidad tuve varias pero en todas todas fracasaron tuve una posibilidad de ir a hacer mi fornicación deseada y la mujer me dijo en un momento me dijo usted es muy complicado porque yo tenía los códigos de acceso a la mujer en chile que eran códigos donde uno empezaba con un con una cosa galán romántica y demoraba un mes dos meses que demoraba un tiempo para llegar a tener un acceso carnal dentro de un pololeo lleno de romance entonces ella me dijo excusez moi vous êtes trop compliqué usted es excusez me usted es muy complicado y yo me puse a llorar me puse a llorar me acuerdo desconsoladamente llorar de caliente de frustrado y la niña ahí bueno me habló era una jovencita muy estupenda como era la francesa finalmente vino me acuerdo el ocho de me tocó la navidad con nieve que se yo en la soledad el lugar donde yo había encontrado que era un lugar una chambre de bonnes que era una pieza de empleada y tenía otra pieza de empleada y un baño de empleada todo eso gratis porque me lo había entregado una me había pasado el dato una mujer que se llamaba france leonetti que era solterona y tenía un desfile de hombres entonces el día lunes iba un hombre el día martes otro hombre o sea tenía como cuatro o cinco amantes distintos eran todos chilenos les gustaban los chilenos y se pegaba unos orgasmos tremendos unos gritos que me dejaban desesperado y donde iba a todos los a las fiestas todos veía que los tipos se escondían se metían al baño se dían para el patio y en todas partes había una jodedera sexual y yo con unos deseos tremendos y así me tocó me puse en posición de ir al ataque ahora sí dije yo y era el 8 de marzo y fui a la fiesta de las de las de las feministas y claro había una vanguardia de mujeres feas gordas espantosas que nunca han tenido hombre nunca han tenido la ternura del hombre que la ternura del hombre es una cosa que viene antes de sobre todo y después también pero antes de con muchísima intensidad esa ternura esas mujeres iban con unas tijeras a cortar a cortar los miembros y detrás había una según lo que dijo le monde le monde el día el día siguiente fueron 70.000 las mujeres que participaron en aquella marcha y yo me metí y era el único hombre metido entre medio de un un océano de mujeres hermosas porque las parisinas se cuida son estilizadas flacas con en aquellos tiempos usaban melena ahora me han dicho que están más corto de pelo pero eran eran muy femeninas y metido entre medio de esta marea de mujeres estaba yo con las hormonas todo ya pero ya no podía más y ahí gritaban política independiente económica independiente cultura independiente femme en lucha contra la misoginie mujeres en lucha contra la misoginia y llegamos en esa marcha me hice de amigas empezar a tomar andaba con una libretita tomando teléfonos y en esa época no existía el teléfono no existían los teléfonos celulares así que eran teléfonos de lugares donde se alojaban las personas y llegamos a una a la plaza de la pastilla y la plaza de la pastilla tiraron los globos que se elevaron y dije qué lindo y ahí me hice amigo de dos norteamericanas que eran de chicago una era judía hermosa morena o sea pelo pelo castaño muy bella la otra también y me enamoré de las dos y no me podía decidir por ninguna estaba enamorado de las dos y me aguantaba porque no quería ser fácil y entonces nos juntábamos ellas eran puntuales me acuerdo que estaba en el metro esperando a las 12 en punto a las 12 en punto llegaban y íbamos a ver películas de cine arte y después las comentábamos sentados en la punta de la hill de la cité donde está el pont nef hay una punta en esa punta y nos poníamos a comer un picnic comentando la película por ejemplo la muerte en venecia que nos fascinó y otras películas más y mirando las las embarcaciones que pasaban por el sena río siempre los ríos así como san juan bautista el río jesús el río el río el río jordán bautizo de jesús descenso del espíritu santo juan bautista bautizando heráclito heráclito uno no se baña en el mismo río empieza todo lo que es la filosofía del cambio a través de la metáfora del río y ahí estábamos en el en el sena donde yo había leído que se yo a gambo y otros poetas porque estaba en la onda de leer poetas franceses ahí en a orillas del y ahí con estas mujeres conversábamos era una cosa muy bonita y ellas dijeron y se confesaron de que tenían estaban enamoradas de mí pero las dos están enamoradas de mí de punto de vista sensual dijeron pa sexual sensual es decir ellas tenían clasificaciones la sensualidad no la sexualidad y eso yo por dentro decía por en todas partes estoy dando malas vibraciones o sea vibraciones o inadecuadas para lo que yo quiero que es la penetración joven bueno y ellas estaban en la cal en la academia academia de altos estudios de ciencias políticas la ciencia política fui a la academia y me fui como oyente y empecé a intervente veo moris de berguer moris de berguer era unos libros dos tomos que tenía mi padre en su biblioteca que hablaba de los partidos políticos y era un experto en partidos políticos entonces yo guau moris de berguer fui a la a la sala de clase y había cuatro gallos conmigo cinco oyente no yo no era estudiante de no me había matriculado porque además estaba aprendiendo francés y ahí me di el gusto de escuchar una clase de moris de berguer después le pregunté a los otros y por qué no viene la gente a escuchar este gran hombre no porque yo pienso que no tiene razón en esto o sea los los estudiantes muy ensoberdecidos muy empoderados de sus propias teorías o sea eran unos estudiantes en el ámbito humanístico de ciencias políticas de historia de filosofía muy cada uno con una personalidad tremenda y después fui donde dije voy a ir donde esté lleno estaba lleno una sala un aula grande lleno dando clases una mujer que hablaba todo el rato de la gauche a la droite y de la droite a la gauche no entendía nada porque hablaba muy rápido el francés muy rápido y ya sabía que que y todo esto era la historia del partido bolchevique la historia de la revolución rusa y de cómo llegó después de la revolución rusa se llegó a stalin sinoviés camanés bujarín la nueva política económica los planes quinquenales el primero el año 29 los otros plan la la purga de los años 37 etcétera todo eso entendía la mitad casi nada entonces de ahí uno de esos compañeros me dijo yo tengo un libro en español te lo voy a prestar era un tomaco así de grande de que se llamaba historia del partido bolchevique no me acuerdo el autor lo leí lo devoré y aprendí montones en el fondo de la historia del siglo 20 la historia del partido bolchevique en la historia del siglo 20 comenzaba con las primeras revueltas en el en la revolución de 1905 cuando el zar perdió la guerra con con japón entonces la flota japonesa la flota del báltico tuvo que dar la vuelta al mundo la mitad del mundo por 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 el atlántico doblar por el cabo de buena esperanza que es el donde está la ciudad del cabo en áfrica seguir por el índico y llegar a combatir y los japoneses estaban preparados y le dieron una baraca y bueno de ahí vino la insurrección del 2005 etcétera 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 ya fascinado la science política y me tocó ser anfitrión de los que venían porque la mayoría de los amigos míos que eran de la alliance francés de no se atrevían y tenían miedo le tenían terror a ir a francia entonces todos estos amigos que era cristian barken que famoso cristian barken claudio betzalel judío moshe maler el otro el mauricio electorat que recibió un premio por un libro que estos gallos reciben premios porque son de izquierda reciben premios de libro escriben no escriben bien eso es lo que yo digo o sea cuando yo conocía casi casi todos los los escritores chilenos y fui a talleres literarios y estuve con los grandes escritores chilenos novelistas y después leía sus novelas no encontraba ninguna cosa no encontraba insípido entonces cuando escribí yo dije voy a hacer algo bueno algo en tiempo presente aquí aquí y ahora una conciencia viviendo un viaje extraordinario como fue realmente además una historia real y y dejar de escribir cosas siutica y oscuras que no entiende nada como el gonzalo contreras que intenten de entender sus libros no lo entendía el tipo es una excelente persona qué sé yo el josé donoso josé donoso olvídate me decía cristian barken léete a josé donoso ya en los seno pájaros de la noche el mejor libro intragable intragable y eso tiene muy buena crítica yo no entiendo los críticos son sióticos les gustan los cosas oscuras espantosas porque yo a henry miller que es un tipo consagrado lo encuentro fantástico porque claro es nítido tiene la opacidad precisa para 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 el vuelo poético pero no llega a ser una cosa donde tú estás masticando lo que no entiendes nada y así también ya quiero aquí con el cual después de dicen que se parece mi escrito quiero yo no le copio a querer lo que pasa que yo soy más que quiero soy más aventurero que quiero fui más aventurero que quiero acá lejos las aventuras que cuenta quiero que no sólo son ni llegan ni a la ni a la ni a la mitad de lo que yo he tenido como aventura bueno entonces acogía a todo esto el otro como se llamaba mauricio tolosa que después fue comunicólogo experto en comunicación todos de izquierda después ya más de centro izquierda se fueron moderando y tuvieron sus buenas vidas llegaron a tener buenos buenos ingresos en sus distintas especialidades y en ese momento busqué trabajo me dieron un trabajo en una gare de Lyon que era en las mañanas temprano o sea uno se levantaba en la mañana y se iba a las cuatro de la mañana en unos en unos buses y lleno de negros en todos eran negros el único que no era negro era yo pero todos negros es ahora y a las seis de la mañana los negros barriendo con unas hojas de palma la caca de los de los perros porque los peres los parisinos sacan los perros los sacan a paseo no ellos sacan a paseo a los perros sino que los perros los sacan a paseo viví toda esa parte como sórdida de los viejos encerrados que al final se morían solos nadie los iba a ver y llegaba la policía y abrían la puerta y estaba nausea hundo porque habían muerto solo una pareja de viejos cosas así los los conserjes que eran todos musulmanes cuando iba en esa marcha de las feministas en la en la en la en en las veredas estaban todos hombres eran eran no eran franceses eran inmigrantes musulmanes y miraban con desprecio y con burla perdón con pura burla no desprecio con burla se miraban así con una como riendo se mira estas hueonas lo que están queriendo hacer esta cosa del feminismo supieran ellos hubieran sabido ellos a dónde iba a llegar todo ese movimiento y me encontraba con por ejemplo con yendo al al bobux donde en el bobux tenía libros biblioteca inmensa y tenía documentales por millones entonces tú pescabas un documental de historia del siglo 20 lo ponía como como aquellos tiempos los dvd ponía el dvd y él y la y la televisión tenía unos sillones donde todo gratis a mirar los documentales históricos y ahí me encontré con un tipo que estaba mirando y de cuello corbata muy tranquilo muy doctoral y era un comunista afgano de afganistán que estaba refugiado porque había habido una pugna dentro de los comunistas estaban los prosoviéticos y él era un comunista no soviético y en ese momento estaba la guerra de afganistán estaba afganistán estaba la unión soviética invadían había invadido todo afganistán estaba peleando con los talibanes y los talibanes estaban siendo armados por eeuu y este gallo decía no existe la burguesía soviética la burguesía soviética entonces era muy purista en su comunismo le dijo mira quieres que yo te sorprenda con algo increíble ya le dije vamos fuimos conversando en francés y llegamos a un edificio que era como todos los edificios en parís una fachada de la belle de la belle époque precioso seis pisos arriba con todas sus chimeneitas de de greda de de arcilla pequeña yo en mi en mi cuarto de chambre de bon levantaba una ventana que era inclinada levantaba la ventana y miraba al infinito todos estos 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 techos con esas chimeneas pero millones por todos lados porque todos son todos de seis pisos entonces todos yo estaba en el dise tema con dismon que era el parque monso cerca del parque monso podía ir caminando al arco de triunfo ya está en un buen barrio tuve la suerte de eso y como les digo gratis y me llegaron todas las cosas me llegaban gratis yo podía atender a todos estos auto exiliados del del alianza francesa a todo esto me metí también en la en el tema del 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 refugio político fue con los compañeros me dijeron mira tú tienes que ir a tal persona a hablar en la acnur fui a la acnur y la acnur tenía que hablar con tal persona le dije yo soy tal persona yo me llamo tanto y pertenezco a esta agrupación de extrema izquierda de chile y vengo a pedir plata y me dieron plata y te deposita te dan un en dólares bueno y eso de las naciones unidas entonces yo agasajaba y estaba de de anfitrión y este 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 afgano llegamos a este a esta casa y a este edificio gigante o sea de seis pisos como todos los edificios de la de la época pero dentro había un comedor de un de cuatro canchas cuatro canchas de básquetbol más o menos ese tipo de eran como cuatro canchas de básquetbol tremendo dentro con comedores con bandeja cada uno se sirve comedores como universitario como comedores de para el pueblo y había puros hombres ni una mujer eran todos musulmanes eran todos de izquierda y eran todos viriles eran todos guerreros todos con barba todos con los pañuelos esos pañuelos palestinos el pañuelo palestino que es muy lindo entonces mi amigo afgano me dice esto es el oriente aquí tienes aquí hay de arabia saudita hay palestinos hay sirios hay de timor había de timor de una isla que está entre entre australia y australia y y indonesia una isla que había una una ejército de liberación de timor que estaba siendo bombardeado por los indonesios que asumían que timor era de ellos había jordanos de lo que tú quieras iraníes también entonces él me presentó que yo venía de chile y había sufrido los rigores de la dictadura y y bueno yo con el francés me las batía en ese momento y explicaba las cosas políticas y hablaba estaban interesados eran dinamita eran hombres dinamita o sea lo que hace el islam exalta la virilidad y la virilidad de los tipos eran tremendos dispuestos a morir guerreros miles o sea no en ese momento habría sus mil gallos yo estuve en una mesa sentado con unos seis conversando y después vino el primero de mayo había pasado un 18 de septiembre con con todo lo que es la el exilio chileno como he contado donde había una cosa una mixtura una mezcla los hijos de los exiliados ya se habían mezclado con los franceses y estaban en la onda del punk y del rock y había una banda de rock que se llamaba corazón rebelde y que cantaban bien los tipos y había otras bandas y entonces el 18 de septiembre lo había pasado estupendo y ahora estaba en el primero de mayo y el primero de mayo fuimos la columna debimos haber sido un medio millar unos 500 chilenos porque el total de los refugiados cifras oficiales del gobierno francés éramos yo no alcancé a ser refugiados oficial no llegué a tener el estatus de refugiados no fue pero los que estaban con el oficialmente como refugiados políticos eran cinco mil y algo y ahí éramos 500 comandados por Rafael Gumusio que era el jefe de los exiliados estaba Rafael Gumusio estaba Jackson Choll que había sido el que hizo todo lo que fue la reforma agraria en tiempos de de Frey y después de Allende porque la revolución no comenzó en 1970 la revolución comenzó en 1964 con el gobierno de los demócratas cristianos ahí comenzó la revolución y ese fue uno de los puntales de la revolución y íbamos ahí y nos tocó que la policía nos destinó a hacer una punta de lanza perdón estar entre medio entre dos fuerzas los iraníes comunistas y los iraníes del ayatolá y de repente los iraníes comunistas detectaron que después de nosotros estaban los del ayatolá se le inyectó las venas de los cuellos inflamadas con los puños en alto y estaban jomeini asesino y empezaron a avanzar los comunistas entre medio de nosotros raleando nuestras filas era todo un desfile y me cago hay que irme a meter por acá para que no llegue el viento el viento se escucha y no hay caso está lloviendo a cada rato bueno y se armó una guerra campal una guerra campal y nosotros ahí metidos observando como se pegaban se odiaban de una manera increíble yo decía mal contra mal el demonio contra el demonio como fue los nazis contra los soviéticos quién era bueno los soviéticos o los nazis cuál era mejor las dos weas demoníacas aquí los islámicos ultra integristas y los comunistas si tú haces alguna dices bueno tienes que escoger entre estas dos weas malas yo prefiero a los islámicos que a los comunistas pero bueno es como lo que fue también los norteamericanos que son los lindos de la película pero bombardearon Alemania y Japón con bombas incendiarias población civil cientos de de villas de villorrios hoy que esta fuerte voy a decir que meterme más para dentro guau aquí me voy a proteger cientos de villorrios cientos de ciudades destruidas bombas atómicas y se supone que son los buenos los norteamericanos los bonitos de la película o sea la la segunda guerra mundial cuáres eran los buenos no había ninguno el mejor de todos el único bueno que había era francisco franco ese era bueno francisco franco y ese está en el cielo francisco franco está en el cielo tomó todos sus sacramentos oraba todos los días con su señora frente al santísimo lo mismo que pinochet pinochet está en el cielo pinochet recibió todos los sacramentos el padre asbún lo acompañó y pinochet no tiene pecado mortal por el cual se le pueda acusar para ir al infierno pinochet está en el cielo está con nuestro señor igual que franco son los dos por los que yo meto las manos al fuego y no solamente las manos meto todo al fuego bueno así fue la batahola del primero de mayo tremenda cuestión y bueno que más la soledad la soledad de estar en una ciudad llena de miles de personas ver el castigo divino que es como en aquellos tiempos ya Francia estaba siendo ocupada y tomada por barrios enteros de musulmanes y eso porque los reyes musulmanes los reyes de Francia pactaron con los musulmanes se aliaron con los musulmanes hasta el mismo Luis XIV salió con el imperio otomano para debilitar a la dinastía hausburgo o sea se aliaron con el infiel para destruir a una dinastía católica es decir es decir Francia tuvo un comportamiento histórico muy negativo el el mismo Luis XIV recibió la advertencia de la Santa esta Bernardita que había recibido una revelación una aparición de la Virgen donde le decía si tú no consagras Francia que es mi primogénita porque Francia es la primogénita es la primogénita de Jesús es el primer estado la primera nación el primer reino que fue cristiano con Clodoveo y su conversión al cristianismo de los francos y fueron los que detuvieron a los musulmanes en Poitiers cuando los musulmanes habían invadido toda la península ibérica iban por más iban por toda Europa en su expansión terrible entonces le dijo que consagrar al rey Francia al sagrado corazón no lo hizo eso fue en 1789 100 años después en 1689 perdón y 100 años exactamente 100 años después en 1789 se produce la revolución francesa y la dinastía de los Borbones pone su cabeza y Luis XVI descendiente de Luis XIV es cortada la cabeza junto a María Antonieta y a otros miles en esa revolución demoníaca y cómo se gestó la revolución demoníaca durante todo el siglo XVIII 1717 fundación de la primera masonería primera logia masonica desde ahí viene ese demonio del liberalismo el liberalismo es una idea demoníaca donde pone al hombre por encima de Dios descarta a Dios y pone al hombre cuando el hombre tiene que sujetarse a Dios y y el castigo divino es que con todo eso que después vino Napoleón apoyado por el pueblo el pueblo fue fanático de Napoleón después de la revolución y Napoleón expandió todo esto como un virus lo expandió por toda Europa en España el liberalismo hizo mucho daño cuando estaba Fernando VII con una una expedición para recuperar Argentina y Chile para recuperarlas para para España vino la la insurrección de los liberales el amotinamiento y no se pudo realizar aquella aquella reconquista que era clave por lo menos habría quedado Perú lo que es actualmente Perú Bolivia Argentina Uruguay Paraguay y Chile bajo bajo la corona española en su momento bueno Fernando VII era un imbécil también porque fue hizo muy mal aconsejado estaba muy mal aconsejado pero ese es otro tema caminando por las calles de repente tú en la noche te encontrabas con unos un par de musulmanes que te trataban agresivamente y con odio odio racial te veían con una pinta de europeo y te atacaban entonces eso era ya se veía un empoderamiento musulmán en aquellos tiempos estoy hablando del año 81 82 y desde ahí yo podía viajar para todos lados desde Francia yo tomaba viajes de 15 días a dedo entonces salía a las autopistas es terrible salir a una autopista en París lleno de tréboles camiones por todos lados autos a toda velocidad y viene una angustia muy grande porque es muy duro estar ahí entre medio de todo eso de todo ese movimiento motorizado poner el dedo y con el puro dedo con el puro dedo tratar de parar parar y para alguien y ahí me paró un joven que iba para Bruselas conocí alojaba en Bruselas conocí Bruselas después conocí Amsterdam Holanda me cargó lo peor que hay en Holanda lloré en Holanda en Holanda en Holanda lo lloré Holanda era para llorar horrible Inglaterra muy agradable llegué a Cardiff en Gales estuve en Oxford en la casa de un profesor en Oxford después hice un viaje hacia Alemania llegué a Berlín estuve en el Berlín comunista horrible de ahí fui a Leipzig que era de mis antepasados que yo tengo antepasados que venían de Leipzig horrible el sistema comunista era para llorar a gritos y como siempre he dicho hasta el pasto estaba triste todo era tristeza todo era gris todo era deteriorado hasta los las las ráfajas de ametrallador estaban ahí en el estaban en el en las murallas los disparos de obuses no habían estucado no había plata para estucar las bombillas eran bombillas de 40 de 40 esas bombillas mortecinas no había luz las cortinas eran tristes ajadas sucias los autos andaban apenas quedaban en panas tiraban unos así los los autos eran todos iguales y andaban unos en bicicleta con un con un water atrás porque los wateres eran muy importantes porque no había qué sé yo y había un escombros por todos lados y ese era el comunismo que vi entonces esta cuestión se pasó ahí dije yo esta cuestión no puede ser no puede ser no 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 el estar en la en la en la alemania democrática que le llaman democrática la ddr la alemania comunista estar en el muro en el muro en el muro de berlín y defecarme porque me subía arriba de una de una donde se miraba un lugar de de madera y y bueno me cagué en el muro justo medio medio en el muro y los guardias estaban ahí apuntando y después estuve ahí con los squatters que eran todos unos que tomaban tenían unos barrios tomados y viví con ellos un tiempo antes de regresar a mi a pocentos parisinos después hice otro viaje eh otro viaje hacia hacia italia es decir desde parís tú puedes ir a muchos lugares es como parís como el centro de todo lo que es eh europa occidental y finalmente estaba eh eh con christian barken que me acompañó en todos en esos tiempos y christian me dijo vámonos de parís yo estaba cuidando una ancianita me acuerdo una ancianita de cien años que era la señora de o eh de uno de los escritores surrealistas más importantes Juanemar que era hijo de de este de este Eleodoro Yañez y el nieto de Eleodoro Yañez era uno de los refugiados había sido era socialista y estaba ahí con su familia un hombre muy agradable él me pagaba mucho porque un trabajo que me daban harta plata por cuidar a esta ancianita y la ancianita estaba con toda su muralla empapelada con fotos de del funeral de Neruda o sea ella se subía el ánimo con pura foto en blanco y negro del funeral de Neruda terrible y lloraban todo el tiempo por la cuestión del golpe y esta ancianita yo la cuidaba ganaba mis lucas y estaba bien tenía mi lugar estaba bien pero la soledad era lo único que tenía y me dijo Cristian vámonos a la carretera y nos fuimos a la autopista con dos pilchas todo lo demás abandonado tenía libros que dejé ahí qué sé yo y en la autopista para un auto le dije ándate tú Cristian y se fue Cristian nos encontramos en León en León nos encontramos olvídate Cristian se por las en su suerte en su destino llegó a a Roma en Roma un año y yo en mi destino llegué a León vi que Cristian no estaba ahí en en la autopista en León hice dedo y me paró un auto de unos hippies alemanes que andaban todos con el auto era un Mercedes Benz lleno de flores hippientas y adentro un olor a marihuana tremendo estaban dos volados y eran dos parejas y me llevaron a Deo y se fueron por los caminos extraviados por caminos rurales de Francia rural es lo más hermoso del planeta tierra porque no hay caminos de tierra son todos caminos asfaltados pueblos preciosos con sus boulangeries con sus panaderías preciosas todo el lindísimo y ellos iban a España entonces bueno dije yo para donde voy yo voy para donde voy y crucé con ellos la frontera ellos iban a un lugar dije ya llegando a la frontera me separo me puse ya pasando la frontera ya en Cataluña cerca de Barcelona y cedeo y me llevó una una pareja que hablaban catalán yo decía Kikudan es más más maleducado hablando catalán mientras yo lo único que quería era escuchar español digamos venía de Francia llegué a Barcelona y en Barcelona me cargó Barcelona lo odié lo odié con todo porque me pasó puras cosas horribles llegué a un barrio de putas y las putas y ahí bueno yo no nada con ellos no tenía donde dormir siempre volviendo a la intemperie al final me fui por el norte me fui a Manresa porque me interesaba conocer el el destino de Ignacio de Loyola y entonces me acuerdo que tuve que pasar me fui a Montserrat al monasterio de Montserrat yo ateo ateo en el monasterio de Montserrat y era el único me dijo el hermano Pedro me dijo es muy extraño primera vez en décadas que tengo un solo un solo huésped aquí en el monasterio de Montserrat y eres tú y yo más encima ateo me metía en los coros ahí con todos los monjes veía unas unas unos manantiales que brotaban de la de la montaña que una montaña rocosa maravillosa y ahí me metí a la capilla y recé hice la oración del ateo le dije señor señor me encantaría que tú existieras como te deseo que tú existas era tan feliz cuando tú existías era tan feliz cuando tú existías y tú dejaste de existir y mira la vida que tengo una mierda porque yo contigo tenía paz sentía paz tenía esa paz esa tranquilidad que yo sabía que era tu presencia y ahora y ahora tú no existes he llegado a la conclusión a través de mi razonamiento que tú no existes como me como te extraño como tengo nostalgia de ti y de ahí me quedé en España me quedé en España porque España en español me fue mejor en lo que era la conquista femenina obviamente porque en España era otra cosa y los y los España era más atrasado era más pueblerino venían saliendo recién del régimen de Franco entonces uno podía tener eso de lo que yo llamaba el romance tener el código del romance de la cosa de la aproximación lenta no esto de la drag que era en París que era un Sodoma y Gomorra pero lo que hay ahora en el mundo es peor que lo que es de esos tiempos ahora hay un Sodoma y Gomorra mucho peor peor esto ya lo que hay ahora se pasó se pasó y en ese tiempo se chantó se frenó todo esto porque vino el SIDA el 84 más o menos dos años después vino el SIDA se vino un freno a todo esto y de ahí llegué a Asturias y Galicia Asturias el País Vasco Pamplona Cantabria todos esos lugares del norte de España precioso bueno bendiciones de Cristo Rey llame llame